Bueno, me haces una pregunta y normalmente suelo dejar, suelo desvelar lo que es el efecto afición al final de lo que es la charla, pero no pasa nada. El efecto afición es una forma de entender cómo funciona el mundo de las ventas, cómo debería funcionar una persona, porque lo que hablo realmente es del individuo, de cómo el individuo tiene que aprender a utilizar todo su potencial en este mundo de las ventas. Las ventas es algo muy importante en esta vida, sobre todo las personas que nos dedicamos al tema de las ventas. La venta es algo muy importante, es una forma de descubrir una manera de caminar. ¿Cómo se camina en el mundo de las ventas? Hay muchas maneras de caminar, no existe una normativa que diga, no existe un parámetro establecido que diga, haciendo las cosas así conseguirás el éxito. No, hay muchas maneras de entender el éxito y es una manera personal que me sirvió y que me ayudó para entender el camino de descubrimiento personal que quiero transmitir a los demás. El efecto afición es una forma de entender la vida y una forma de entender la proyección profesional. Vamos a ver, evidentemente la venta es y será la profesión del crecimiento y del desarrollo de la economía. No se puede entender el crecimiento de la economía si no existen ventas. Las ventas abren mercados para productos y servicios, el vendedor es su pieza fundamental. Entonces hay que entender que el vendedor es la pieza fundamental en una empresa. El vendedor es la persona que contacta con los demás, es la persona que abre realmente el mercado y es la persona que realmente entiende cómo debería funcionar el tema de las ventas. ¿De acuerdo? Ser vosotros mismos. No dudéis nunca, si tenéis una idea, algo que realmente os tenéis mascullando durante mucho tiempo en vuestro cerebro, en vuestra cabeza, no lo deis de lado. Nunca dejéis de lado esa idea porque esa idea es la que te llevará realmente a lograr el éxito. Siempre confiar en vosotros mismos, creer en vosotros mismos. Sois vosotros los únicos que podéis hacer de esta vida algo maravilloso.